Mi hermano con derecho me quita a mi novia. Bueno, Edgar y yo, somos gemelos, aunque nacimos juntos nos criamos separados. Mis padres se divorciaron cuando apenas teníamos 5 años, antes de eso, no recuerdo como era mi hermano, pero desde que él se fue a vivir con mi padre, nos veíamos cada semana al menos hasta los 10 años. Fue cuando mi padre tuvo otra pareja, y un nuevo hijo, pues fue la manera en que dejó de interesarse por mi, me olvidó. Bueno yo crecí con mi madre, ella siempre me dijo que fuera a visitar a mi hermano, pero yo por dejades y falta de apego nunca lo hice. Hijo si tienes ganas de ver a tu padre y a tu hermano, puedes ir cuando quieras, yo no me meto, es tu decisión. Si mamá, creo que iré la semana que viene. Eso mismo, esa semana se convirtió en nunca, pues se me olvidó, porque sentía que no les importaba, hasta que un día mi hermano llegó a casa. Hola, aquí vive la señora Catalina. Si, si, pero ella no se encuentra ahora, y tu que quieres con ella, para que la buscas. Ah, y tu me imagino que eres su hijo, eres Antonio. Si colega, no me asustes, como leches sabes mi nombre. Hola Antonio, me alegro de verte, veo que no te acuerdas de mí, soy Edgar, tu hermano. Yo al principio le quedé mirando, pues no me la creía, mi hermano a quien no veía desde que éramos niños, estaba allí conmigo. Que creen, me alegré mucho por verlo, y esa noche casi no dormimos porque teníamos tantas cosas que contarnos. Él se quedó un tiempo a vivir con nosotros porque yo se lo pedí, con él conocí a mi novia, cuando comíamos unas hamburguesas en un restaurante. Mira como te mira esa chica, vamos hermano es tu oportunidad de demostrar tu valía. Ja ja ja, yo no soy así, no quiero compromiso ahora, pero lo voy a hacer por ti, para que dejes de molestarme. Ya, digamos, no finjas ya por ella campeón. Yo lo hice por complacerlo, pero no me esperaba conectar con ella, y comenzamos a salir desde entonces. Por lo menos estuvo todo bien, salíamos los tres a todos lados, hasta que un día, los encontré en el salón muy acalorados, después de comprar una pizza para ver una película. Yo entro en casa sin saludar, era mi costumbre, ellos no me escucharon, y cuando me vieron, mi novia se sorprendió, se puso llorosa y inmediatamente me pidió perdón, yo la rechacé, me dio asco. Esperaba una disculpa de parte de mi hermano, pero no mostró ni un poquito de arrepentimiento. Al contrario, se reía, le hacía gracia como si fuera un juego, mientras yo estaba destrozado por la doble traición. Vamos hermano, si solo es una chica, en el mundo hay muchas. Oye que te pasa weón, estás hablando de mi novia, bueno la que era mi novia. Yo ya no quiero nada contigo, le dije a ella, y tú vete de mi casa, le dije a mi hermano. Ella se fue muy enojada, no conmigo, con mi hermano, por el comentario que hizo, se olvidó de sus lágrimas, al parecer no me quería, aún era muy pronto para encariñarse conmigo. Con mi hermano tuvimos una fuerte discusión, casi nos peleamos porque yo estaba muy molesto, aunque él se reía porque para él era un juego. Lo eché varias veces de casa pero nunca se fue. No le hablé varias semanas, él continuó viéndola a ella, hasta que la embarazó. Ella después de que tuvo al niño nunca más quiso nada con él, él le pidió que vivieran juntos, pero nunca quiso, al contrario, decidió terminar con mi hermano, porque quería criar a su hijo sola. Así lo hizo, lo cumplió, y ahora mi hermano solo le pasa una pensión para su hijo, un hijo a quien casi nunca lo ve, porque ella siempre busca excusas para que padre e hijo no tengan contacto. Porque ella, prefiere que su hijo, mi sobrino hijo de mi hermano, llame papá, a su nuevo, novio. Moraleja. No juegues con fuego, porque en cualquier momento te puedes quemar. Saludos especiales a todos los nuevos miembros del canal. Gracias por unirte de nuevo Juan el Projuegos. Bienvenida Adriana Hernández, gracias por unirte. Bienvenido Kevin Torres, gracias por tu apoyo. Goku Black y Goku, gracias por apoyar de esta manera el canal. Saludos Brandon Jackson. Y a todos, gracias por ver el video, nos vemos, bye Chemsitos XD. Este es un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.